¿Cómo andan, gente? Esto es La Señal Siempre viviendo bajo, quemándote Una fuerza superior Sea humana o natural Aplastado por el peso de mi cuerpo Caigo, me levanto O apriento Sigo, luchando ¿Cómo te quiero? Estoy dando una señal Volver a la tierra es mi ilusión Libre de todas las cadenas El horizonte lejada no está Pero mis pasos Sin respawn Soy consciente de mi corazón La vibración La vibración es que se caen con evolución El lenguaje con el que hablo es yo invento Lo que queda dentro solamente es el que mismo No venimos este mundo desde otro lugar Somos fruto de un gran milagro universal Cubriendo ciclos, descubriendo nuestro yo real Lo que ves en el espejo es algo tan malal Desperdizando el tiempo en algo que no puedes evitar Tan real Lo único seguro es la muerte de lo material Que va a ser Seguir a la vida de la ilusión Y vendrán O la pobreza sabrán que salen de tus manos Vemos a los que ya no están Su sacrificio Poseerá el malo Llegó la hora de cambiar El temor grado que es el mar Bajo este cielo de color Lo sigo esperando una señal Volver a la tierra es mi ilusión Libre de todas las cadenas Pero eso te deja no estar Pero mis pasos te les van Me manda la tierra es mi ilusión Es que no me manda la tierra es mifrTexto No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias!